Realmente muy agradecido por el Consejo Deliberante, que hayan visto la importancia de este evento, la trascendencia que tiene, no sólo para cuestiones científicas, sino a nivel social, por la aplicación de todos los conocimientos que hay sobre la biología, la ecología, la transmisión de enfermedades vinculadas a los mosquitos, que se les haya dado esa importancia y esa declaración, realmente nos sentimos muy acompañados por el municipio. Bueno, ¿cuándo son las jornadas y qué participaciones pueden destacar? Bueno, las jornadas están previstas para el día 17 y 18 de noviembre, se van a hacer en predio de la Facultad de Ciencias Agrarias y de la Facultad de Ingeniería. Vamos a trabajar en conjunto porque hemos visto superados por la cantidad de inscritos, afortunadamente, entonces hemos dividido las actividades entre estas dos, ambas en la manzana 1. Bueno, como destacado, bueno, van a participar reconocidos investigadores de Brasil, la doctora Anís Mouros Salún, nos va a brindar una conferencia vía internet, pero va a estar presente ya prácticamente inaugurando la jornada. La doctora Luz Villarreal de Colombia, que trabaja en la Organización Mundial de la Salud, también exponiendo un poco de la realidad sobre el paludismo en las Américas. A nivel nacional, tenemos participación de investigadores de Buenos Aires, de Córdoba, del litoral, de todo el país, que van a venir a mostrar los trabajos, los avances que hay en distintos simposios, en distintas áreas de conocimiento, vinculados siempre a los mosquitos y la sanidad. ¿Qué en la Facultad tiene el conocer el comportamiento de los mosquitos? Bueno, los mosquitos son unos animales que, dada su capacidad como vectores de agentes patógenos, que causan la enfermedad, son considerados hoy en día los más mortíferos a nivel mundial, porque indirectamente causan una mayor cantidad de mortalidad de seres humanos. Conocer su ecología, o sea, sus requerimientos biológicos en el ambiente, el rol que tienen en el ambiente también, permiten también pensar estrategias de control para sus poblaciones, sobre todo en aquellas especies que son realmente de interés sanitario para el hombre, ya sea por la salud humana o veterinaria. Entonces, conocer estas actividades, estas características que están vinculadas, su biología, los cambios ambientales que hay, la distribución geográfica, permiten a veces adelantarnos o planificar mejor lo que son las estrategias de manejo de epidemias. Seguimos trabajando con la Facultad de Ciencias Agrarias, con la Universidad Nacional de Jujuy. En esto creo que es fundamental los distintos estamentos estatales, la academia, en este caso la Universidad Nacional de Jujuy, pero también las universidades privadas de nuestra provincia y el sector privado articulando en pos del desarrollo de San Salvador de Jujuy, en pos del desarrollo de nuestra provincia. Y en este caso con una nueva jornada nacional que se va a realizar acá en la ciudad, que tiene que ver con el mosquito. Y ahí justamente charlábamos sobre el trabajo que se viene desarrollando, sobre las enfermedades que los mosquitos transmiten, paludismo, por supuesto el dengue, que ha sido incluso importante el brote que hemos tenido, sobre todo en 2020, y cómo el trabajo articulado, municipalidad, Ministerio de Salud de la provincia, y por supuesto los aportes técnicos de las universidades pueden brindarnos una mejor respuesta a este tipo de situaciones. Así que desde ya invitar a todos los interesados a participar, particularmente los científicos y los que tienen que ver con el ámbito de la salud, pero también las instituciones estatales que creo que es fundamental conocer para poder trabajar en la erradicación y trabajar en la prevención de estas enfermedades. Gracias.